¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y atentos porque un objeto con forma extraña vuela cerca del Sol y es captado por una foto de la NASA. En unas imágenes que han sido publicadas por la NASA que tenéis en pantalla se ha detectado un misterioso objeto blanco cuyo origen ya ha causado muchas especulaciones porque según distintas teorías puede tratarse tanto de un ovni como de píxeles mal formados. Este extraño objeto blanco de forma simétrica ha sido encontrado en una de las imágenes tomadas por las cámaras telescópicas de la NASA que lo que hacen es monitorear la actividad solar y fueron publicadas este mes. Algunos aseguran que se trata de un ovni a pesar de que en este caso sería al menos del tamaño de un planeta. Un usuario de YouTube que ha creado un vídeo que tenéis en la descripción utilizando dichas imágenes sostiene que la forma del objeto sugiere que puede ser algo más que simplemente píxeles mal formados. Esta versión también ha sido apoyada por el editor del portal UFO Sightings Daily, Scott C. Waring, del que tantas veces hemos hablado y hemos dicho su opinión. Y él cree que puede tratarse de una nave de origen extraterrestre. Es un diseño muy simplista y el que uno espera que tenga un ovni. El cuerpo de la nave parece muy blanco pero es solo porque el calor del sol lo hace muy caliente por lo cual parece de ese color. ¿Vosotros qué pensáis? Las imágenes las tenéis en pantalla y en la descripción tenéis el vídeo completo en el cual aparecen dichas imágenes. Yo, como digo, siempre digo lo mismo. Yo no digo nada y lo digo todo. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.